Los colores digitales son una fiesta. Gracias a ellos hoy tenemos muchas opciones. Más de 1.500 colores al alcance de la mano gracias al ColorSnap Visualizer para iPad. Así que si no lo has probado, baja ColorSnap ahora mismo. Abres el app y entras a la pared digital donde puedes explorar todos los colores por familias. Aquí localizas tu color perfecto para pintar y sus respectivos colores que combinan. Además puedes explorar opciones creadas por los expertos de Sherwin-Williams para que sea aún más sencillo elegir tu paleta. Aquí tengo esta foto de una fachada que definitivamente necesita un cambio de color. De la familia de los colores históricos, creo que este azul funciona muy bien. Esta es la herramienta perfecta para tener una idea más clara de cómo se vería esa combinación de colores. Espero que ustedes también estén aprovechando esta gran herramienta de ColorSnap Visualizer para iPad creada por Sherwin-Williams. ¡Gracias!